¿Qué consejo te han dado Vinicius y Rodrigo que más te ha llamado la atención o que no vas a olvidar? Los entrenamientos, los partidos. Estaba enfocado en la Copa América, pero creo que ahora sí. Voy a hablar más y espero que podamos tener una amistad muy fuerte para que podamos ayudar al Real Madrid, que es lo que más importa. Un ejemplo muy parecido al tuyo es el de Vinicius Junior, que vino aquí muy joven a Madrid. ¿Crees que la carrera tuya aquí puede ser igual o mejor que la de Vini? Vini y Rodrigo, vino con 18 años y yo también. Pero creo que cada uno tiene su vida. Creo que no podemos estar comparando quién lo va a hacer mejor, quién va a hacer tener un principio de carrera mejor. Lo que importa es estar aquí en Real Madrid, vamos a hacer todo lo que sea necesario para que gane el Real Madrid, da igual lo que haya que hacer.